Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivíname la suerte Compañera de la vida Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivíname la suerte Compañera de la vida ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando El amor que yo te dando Esos tus ojos mentirosos Que andan pagando por el mundo Que nos sigan, que nos sigan Engañando a todo el mundo Para ti, cholito lindo Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivíname la suerte Compañera de la vida Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivíname la suerte Compañera de la vida ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? ¿Por qué sigues engañando? El amor que yo te dando Esos tus ojos mentirosos Que andan pagando por el mundo Que nos sigan, que nos sigan Engañando a todo el mundo Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivíname la suerte Compañera de la vida Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivíname la suerte Compañera de la vida 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 Compañera de la vida